Puedo usar esto. 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 ¡Gracias! Sí, claro. Le diré a Tof que pasase por aquí. ¿Qué quieres? ¡Gracias! Alcay dice que se instaló en la antigua torre de vigilancia del Servicio Forestal, en la ladera este del volcán. Sí, sé dónde es. Yo... yo me encargaré. Me lo imaginaba. ¿Cómo te va? Solo estoy viendo. Espera, atenderé la entrada. Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad vencerá la libertad. En la Revolución Estadounidense, cuando estábamos peleando por nuestra libertad, ganamos el hermoso derecho de tener importantes. Derecho que usamos para proteger a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestra propiedad. Esto fue hasta que el gobierno federal le temió a la gente que jugó proteger. Todo lo que pasaron los años, nos llevaron de cada derecho de armas que obtienen. Usando algunos tiroteos masivos como una excusa para disminuir los derechos divinos que se nos habían dado. Ciudadanos estadounidenses. El control de armas. Y ahí, ¿qué gola se contendiendo damas y caballeros? Déjenme preguntarles esto. Pero toda esta mierda llegó. Si cada ciudadano... Sí, no, no, tal vez en otra ocasión, Cove. ... ... ... ... Oye, Tok, ya estoy aquí. Parece que Limbo y su grupo se asentaron en casa como si nada. Dijiste que tenía cicatrices en la cara, así que... Bueno, dime más. ¿Qué más puedes decirme de él? Usa un abrigo verde. Parece un maldito duende. Tráeme su barreta, Di con St. John. Y quiero que le hagas más cicatrices en la cara a ese hijo de puta. Entendido. St. John fuera. ¡Gracias! 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 Ah, ahí estás. Bueno. Bien, Limbo. ¿Dónde estás? Sí. Pensaste en pasar a Hot Springs a divertirte un poco. No es así. Vamos, patéticos hijos de puta. Quiero que cierren este campamento. Debe estar en esa torre. ¡Gracias de hierro! ¡Maldita sea! ¡Yo te tengo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ven ahí! ¡Tu cara estará esparcida por todo ese maldito! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego! ¡Alguien cayó! ¡No te mueves, eh! ¡Mierda! ¡A recargar! ¿No la necesitarás? ¡Para lo que te haré a ti! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Para cuando terminé, los traía puestos como Goyan! ¡Mate por el culo! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Vaya por él! ¡Pero es que mierda! ¡Azlapa al idiota! ¡Él lo mató! ¡Yé corriendo por aquí! ¡¿Qué diablos hace corriendo así?! ¡¿Qué diablos hace corriendo así?! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mierda! ¿Dónde estás? Te veo corriendo. 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 Me dispararon. Te veo corriendo. 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 Todavía tienes tu barra de hierro, ¿no? ... ... No tengo munición. ¡Salt! ¡Muévete! 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 ¡Encuentra cobertura! ¡Aquí estás! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo necesitaba. ¿Eso debería bastar? ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Alguien necesita ayuda! Espera, espera, ya voy. Oye, oye, aquí en la mierda no estás a salvo. Sé dónde hay un campamento. ¿Un campamento? Sí, sí. ¿Dónde? Muéstrame, ¿dónde iré? Lago Peaceful, Mark Copeland. Allá es seguro. Casi me muero. Maldición. ¿En serio? Muchas gracias. Diablos. Sí, diles que fue Dickon St. John. Ellos me conocen. Mantén la cabeza abajo y corre. Puedo arreglarla. Debe funcionar. Debe funcionar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Encontraste a ese hijo de puta? ¡Ahhh! Buen trabajo. Dick, siempre eres la única persona con la que puedo contar para hacer estas cosas. No tengo idea de a dónde se fueron Busser y tú, pero me alegra verte. Bueno, estamos por aquí, Tuck. Sabes cómo contactarme si necesitas algo. Ve con Alkai. Actualizaré tus créditos. ¿Estoy en tu lista de confianza o no? Oye, ¿qué necesitas? Hola, ¿cómo te va? ¿Ok? Sí. ¿Y quién? ¿Tuck? Tuck. ¿Tuck? ¿Necesitas algo? Bien. Ya veo cómo es. Gracias, Tuck. Oye, amigo. Sí, ¿qué tal? Voy yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Maldición no hemos quedado! ¡Qué oportuno! ¡Gracias! ¡Due va a ser! ¡Elo mató! ¡Suscríbete! ¿Qué te parece, eh? ¡Dispárame, maldito idiota! Puedo arreglarla. Vamos. Buscada, maldito idiota. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!